Asalaam Aleikum, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como veis, no estoy en la cocina, estoy aquí sentada para contestar vuestras preguntas. En Instagram y en Facebook me habéis dejado 17 preguntas en total. No está mal, para empezar. Bueno, vamos al lío para no enrollarnos mucho. La primera pregunta es, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? No sé, no podría decir que tenga yo un pasatiempo favorito, porque en realidad ni hago deporte, no tengo en especial un pasatiempo favorito, pero me gusta mucho cocinar. No sé si a eso se le puede llamar un pasatiempo. ¿Cómo te hiciste musulmana? Para los que no saben, yo nací en una familia, en el seno de una familia católica. Mis padres me criaron bajo la enseñanza de la iglesia católica. ¿Cómo me hice musulmana? Me convertí al islam después de haber conocido a mi marido, porque yo en realidad no tenía ni idea de esta religión. Bueno, tenía una idea remota y equívoca. O sea que todo lo que yo había escuchado sobre esta religión eran cosas malas, que eran machistas, que no valoraban a la mujer, que oprimían a la mujer, machista. Bueno, ¿qué pasó? En el momento en que yo conocí a mi marido, todo lo que tenía yo creído de lo que era la religión musulmana, que era muy poco, o sea que casi nada, era falso. ¿Por qué? Porque en mi marido fui descubriendo cosas que no coincidían con lo que a mí me habían contado, de cómo eran los hombres, de cómo trataban a la mujer, de lo que decía el islam. Entonces, me hice musulmana no por mi marido, pero sí a través de él, porque si yo no le hubiera conocido a él, tampoco hubiera conocido más a fondo esta religión. Y, ¿cómo me hice musulmana? Pues, después de haber leído mucho e indagado un poco más sobre esta religión, por cuenta propia, porque mi marido en ese entonces no hablaba muy bien español y tampoco sabía explicarme muy bien muchas cosas, entonces yo me ponía a buscar información sobre el islam. Y me gustaba, todo lo que yo iba buscando e informándome, cada vez me gustaba más, me convencía y me gustaba. Y así fue poco a poco, no fue de la noche a la mañana, fue poco a poco, en el transcurso de lo que yo iba aprendiendo, me gustaba, hasta donde estoy ahora. La tercera pregunta, ¿Quién fue la persona que más te enseñó sobre cocina? A ver, que mi madre, que mi mamá no se enfade, mi mamá es verdad que es una súper buena cocinera, es una mujer que siempre, siempre ha estado metida en la cocina. Pero cuando yo vivía en mi casa, con mi madre y mi padre, yo estudiaba. Cuando estaba en el instituto, o sea, en el colegio, yo no me ponía a cocinar, mi mamá siempre me tenía todo puesto. Cuando yo llegaba, ya me tenía la comida puesta, ya me tenía todo puesto. Por lo tanto, yo no cocinaba. Después, cuando ya terminé los estudios de bachillerato y todo eso, pues me metí a estudiar en la universidad. Y también, yo era más estudiante que ama de casa. Yo era más hija de mi mamá, mi mamá me ponía todo en medio, mi mamá me hacía las mejores comidas del mundo, vamos. Bueno, después de dejar la universidad, que por cierto, no terminé la universidad, lo dejé ahí aparcado, porque yo quería dinero, entonces me puse a trabajar. Cuando me puse a trabajar, trabajaba tantas horas que llegaba muy tarde a mi casa y lo mismo, mi madre siempre me tenía todo hecho, la comida. Así que, muchas gracias a mi mami, mi mami hermosa, que le quiero mucho. Bueno, entonces, ahí va la respuesta. Cuando vine aquí en España, yo empecé a trabajar con una mujer mayor. No fue mi primer trabajo, pero sí, trabajé con una mujer mayor. Le hacía compañía, no le cuidaba porque ella estaba súper bien. Simplemente, yo le acompañaba a ella y ella en realidad me acompañaba a mí también. Ella me enseñó bastante, Carmen. Carmen me enseñó, porque yo cuando freía las patatas, a lo mejor las servía cruda, y ella tenía tanta paciencia conmigo, tanta paciencia, y me decía, no, así no es. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Fue una segunda madre para mí, os lo juro. La mejor mujer que conocí en toda mi vida después de mi madre, a Carmen. Es la que me enseñó y me empezó a gustar la cocina. Cuando ella me enseñaba comidas españolas, me gustaba y cuando lo hacía, cada vez me salía mejor. Y me gustaba, me sentía bien. Entonces, ella fue la que me enseñó, Carmen. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo fuera de tu país? ¿Y qué es lo que más extrañas? Llevo desde el 2007. En el 2007 salí de Paraguay. Salí con 20 años, y ahora tengo 34, entonces llevo 14 años, casi 14 años ahora en este octubre, que llevo viviendo aquí en España. ¿Y qué es lo que más extraño? A mi mamá, a mi papá, a mi familia. He hecho mucho de menos el olor a tierra húmeda, de ese olor que solamente hay en Sudamérica, en Latinoamérica. No sé si la gente que es de ahí me va a entender. Porque es un clima muy tropical, en verano llueve, y el olor a tierra mojada, ese olor, es... Y he hecho muchas cosas de menos. La comida, he hecho de menos sentarme con mi familia, las reuniones familiares, que somos muy de festejar todo. Lo festejamos todo, el día de la madre, el día del padre, el cumpleaños, el día del vecino, el día del gato, el día del perro, pero lo celebramos todo. Y he hecho mucho de menos esas cosas. ¿Dónde conociste a tu esposo? Nos conocimos... Yo empecé a trabajar, mi primer trabajo aquí en España fue en un ciberlocutorio. En un locutorio. Y yo trabajaba ahí, y él frecuentaba este sitio. Iba para hacer llamadas, para chatear. En ese tiempo se utilizaba mucho el ciber, la gente iba a chatear. Y ahí nos conocimos, pero... Por mi parte, sinceramente, no fue una cosa de que yo dijera, le conocí, me enamoré. No, simplemente era un muchacho muy educado. Cuando llegaba me saludaba, se iba y... Y eso, que... No sé ni cómo pasó todo, la verdad. Pero es ahí en el sitio donde nos conocimos. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España? Ya lo he dicho, ¿no? 14 años. 14 años. ¿Desde cuándo descubriste que amas cocinar? Pues descubrí desde el momento en que esta mujer, Carmen, me enseñaba a cocinar. Y me salía bien. Al principio me salía muy mal. Pero luego me fue saliendo bien. Y me gustaba cuando ella me decía, pero está muy bueno, lo haces muy bien. Y me gustaba ver la cara de ella o de la gente que estuviera probando mi comida en ese momento. Y me sentía satisfecha. Entonces en ese momento descubrí que me gusta. ¿Hablas árabe? Yo diría que no. A ver, sé palabras sueltas. Me defiendo. Pero no podría mantener una conversación fluida en árabe. Me encantaría. Empecé a estudiar incluso. Hice un año de árabe en la escuela de idiomas. En ese tiempo estaba embarazada de mi mayor, de mi primera niña. Y luego cuando ya nació ya dejé de ir. Eran cuatro años y yo hice un año. Y me quedaban tres años y no lo terminé. Ahí aprendí muchas palabras. Aprendí a escribir. Aprendí a leer. Y las conjugaciones y todas esas cosas que son muy importantes. Pero ahí me quedé. Luego, digamos la conversación de calle. Por ejemplo, el saludo. Qué tal, cómo está, cómo está, cómo está tu familia. Hasta ahí llego. Y algunas palabras sueltas que puedo a lo mejor entender más que hablar. Cuando está hablando la gente en árabe a lo mejor una palabra que yo entienda ya lo hilo. Y ya más o menos sé de lo que va la conversación. Pero hablar, hablar fluido, no es hablar fluido árabe. ¿Cómo se tomaron tu familia la decisión de ser musulmana? Bueno, esto es una historia. Al principio, mi familia estuvo un poco asustada. Desde que yo empecé la relación con mi marido. Pero les asustaba un poco lo desconocido. Como a todo el mundo, nos asustan las cosas que no conocemos. Mi madre y mi padre. Yo siempre he sido una niña de su casa. Una hijita de mamá. Mi mamá y mi papá no me daban permiso para... Yo qué sé, para irme a estar todo el día en la calle. Me cuidaban muchísimo. Y ahora lo entiendo que soy madre. Antes me molestaba y me enfadaba. Porque mis amigos se burlaban de mí. En Paraguay, como se dicen, me decían permiso ir. La niña que no tiene permiso nunca. No le dejan ir a este sitio. No le dejan ir al otro sitio. Entonces, mi familia siempre... Mi papá y mi mamá siempre me sobreprotegieron demasiado. Y en el momento que ellos supieron que yo estaba con este chico. Se asustaron un poco. Y más lo que la gente les decía. Hay gente que les calentaba la cabeza con respecto a él, a los musulmanes. Le decían, pues los musulmanes son muy malos, son machistas. Ahora tu hija ya va a estar perdida. La va a tener encerrada. La va a manipular. La va a lavar el cerebro. Pero bueno, un montón de cosas que sufrí mucho yo. Sufrió mucho mi mamá y mi papá. Sufrieron muchísimo. Porque hicieron mucho daño con informaciones falsas. Y al principio, creo que no les gustó nada. Pero con el tiempo yo me puse firme. Porque yo sabía que ni los musulmanes eran malos, ni el islam era malo. Y que yo tenía una vida normal, feliz y tranquila. Y un día, porque mi mamá y mi papá vinieron aquí a España en el año 2012. Fue la oportunidad que yo tuve de hablar frente a frente con ellos. Nos sentamos en la mesa. Les dije lo que yo quería hacer. Que yo quería ser musulmana. Vaya que ya era musulmana porque ya había hecho mi shahada. Pero era hablar cara a cara. Les dije que yo quería utilizar el pañuelo. Que quería vestirme así. Y que esperaba que ellos me aceptasen. Que mi amor por ellos no iba a cambiar en nada. Y que yo seguía siendo la misma. Y en ese momento nos abrazamos. Me dijeron que ellos lo único que querían era que yo fuera feliz. En ese momento ya le conocieron a mi marido. Les cayó súper bien. Todo lo malo que le metieron en la cabeza se le fue. Porque vieron cómo era él. Y lo aceptaron desde ese momento bien. Me respetan, me aceptan, me quieren y estamos contentos. Hemos pasado una mala racha porque el desconocimiento muchas veces tiende a rechazar. Entonces ahora estamos súper bien. Eso fue una tormenta que ya pasó. ¿Cuándo te pusiste el hijab? Bueno, el hijab, para los que no saben el hijab, es el pañuelo. Yo no hubo un día en que yo me lo haya puesto y ya no me lo haya quitado. No. Fue una escalada. A mí me encantaba. Pero, sinceramente, no voy a mentir. Al principio me daba vergüenza. Dentro mío quería, pero tenía mucho miedo del que dirán. Me sentía muy frágil. No me sentía preparada para las críticas, para las preguntas, para las miradas. Y no podía. No podía. Incluso quería irme del pueblo donde estaba. Pero, poco a poco, fue una escalada. Escalón por escalón. Lo utilizaba en sitios donde no me conocían. Y luego, cuando volvía a mi pueblo, me lo quitaba. Y así fue, poco a poco. Hasta que un día decidí, después de hablar ya con mis padres y eso. Y dije, si mis padres me aceptan, ¿a mí qué me importa la gente? La gente no me da de comer. La gente me va a criticar, haga lo que haga. Si salgo desnuda, me van a criticar. Si salgo tapada, me van a criticar. Entonces, dije, ya está. Cuando eso ya estaba casada, estaba embarazada de mi primera niña. Y dije, yo, el día que nazca mi hija, quiero que me vea siempre con el pañuelo. No quiero que vea que un día me lo pongo, un día me lo quito. Y yo, ¿qué ejemplo le estaré dando? Entonces, desde ese día lo decidí yo por cuenta propia. Nadie me obligó. Nadie me dijo, póntelo o me puso una pistola a la cabeza. Fue una cosa que lo decidí yo, lo sentía yo, lo quería yo. Y hasta hoy día, alhamdulillah, estoy súper contenta. Y estoy feliz de la decisión que tomé. Otra pregunta, dentro de X años, ¿te gustaría abrir tu propio negocio de cocina? Yo siempre he tenido un sueño. A mí, en realidad, lo que más me gusta hacer es repostería. Me encanta la repostería. No soy una buena repostera, pero es que me gusta, me llama la atención, me encanta. Siempre he tenido un sueño de abrir una cafetería, pastelería. Mi sueño. Pero está muy lejos. ¿De quién y cómo te surgió la idea de empezar en el mundo de YouTube? A ver. A mí, siempre me ha gustado echarle fotos a todo. A todo lo que se mueva, a todo. Y hacer vídeos de todo. Me encanta hacer vídeos de momentos. De capturar momentos. Me encanta. Siempre he dicho que me hubiera encantado estudiar fotografía o algo que tenga que ver con ese mundo. Me gusta muchísimo. Y siempre he querido. Me ha llamado la atención YouTube y esta plataforma. Pero no sabía por dónde entrar. Porque tienes que hacer algo que te guste. Saber hacerlo, no abrir un canal porque sí. Y tampoco no me convencía el tener que mostrar toda mi vida. Abrir, no sé, mi privacidad. Yo soy muy celosa de mi privacidad. Soy celosa de mi privacidad con la gente que no conozco. No quiero que todo el mundo sepa todo de mí. Entonces, eso me... Y además que soy muy vergonzosa. Me da mucha vergüenza mostrar mi cara y todo eso. Ahora estoy poco a poco soltándome. Entonces, empecé como con blogs y cosas así. Y al final terminé haciendo recetas porque lo que me nacía y yo iré haciendo lo que me nazca en cada momento. Si quiero hacer blog, haré blog. Si quiero hacer cocina, haré cocina. Ahora se ha enfocado un poco más en el tema de cocina, pero quién sabe. Entonces, empecé como te surgió la idea, pues me gusta. Me gusta y llegó el momento y mi amiga Sumaya me apoyó muchísimo. Me dijo abre el canal. Mi marido también me dijo ábrelo. Y al final lo abrí. ¿Cómo aprendiste a cocinar? Creo que tres veces ya me preguntaron lo mismo. ¿Cómo aprendí a cocinar? Aprendí a cocinar a través de una mujer que me enseñó bastante. Y no sé, también creo de verle a mi madre siempre cocinando. No sé, es una cosa... Cocinar se aprende, pero te tiene que gustar. Si no te gusta la cocina, aunque intentes aprender, no hay caso. Yo qué sé, me gusta y aprendí creo con los años. De más joven no me interesaba mucho, pero cuando ya me casé, ya tuve mi casa, ya tuve mis niñas, pues ya me entusiaspe más con la cocina. ¿Qué te inspira a hacer vídeos? No sé, ¿qué me inspira a hacer vídeos? Ya he vuelto, me he puesto a pensar qué me inspira a hacer vídeos. Bueno, yo creo que me inspira el poder enseñar lo que sé. Si yo sé algo, me gusta enseñar. Si yo veo algo bonito, me gusta enseñarlo. Si yo he aprendido algo bonito, me gusta transmitirlo. Y creo que es una plataforma que te permite hacer esto. No tienes muchos seguidores, porque cuando enseñas cosas buenas, nadie te sigue. Y yo qué sé, eso es lo que me inspira. Me inspira poder mostrar a la gente lo que sé, lo que he aprendido. Y quiero también que la gente aprenda. ¿De dónde eres? Soy de Paraguay, nací en Asunción, Paraguay, Sudamérica. Y ya está, me vine a España con 20 años. ¿En qué lugar de España vives? Vivo en la ciudad de Málaga, en un pueblito que se llama, en un pueblo que se llama Vélez Málaga, que está en la azarquía de Málaga. Vélez Málaga, muy bonito pueblo, precioso. ¿Hablas árabe? Ya eso lo he repetido. No, no hablo árabe. Me defiendo. Bueno, esas son todas las preguntas que me habéis dejado. Ha sido un placer contestar a todas las preguntas. Muchas gracias por haber sido muy respetuosos con respecto a todas las preguntas que me habéis dejado. Si les gusta este tipo de vídeos, déjenmelo saber. O si quieren otro tipo de vídeos, también déjenmelo saber, para que yo también vaya aprendiendo con ustedes. Y espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de regalarme tu like. No olvides suscribirte a mi canal. Y no olvides dejarme tu comentario, que es lo que me da vida. Salam Aleikum, adiós. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Salam Aleikum.